Si eres vegetariano y buscas sugerencias sobre cómo incluir proteínas en tu dieta, a menudo debes encontrarte con miradas incrédulas y preguntas como, ¿por qué no empiezas a comer huevos? Una gran cantidad de alimentos vegetarianos vienen con altas cantidades de proteínas para ayudarlo a llevar un estilo de vida saludable sin tener que buscar ayuda en el mostrador de huevos. Hoy quiero compartir contigo 10 alimentos ricos en proteínas para que usted pueda ayudarse a desarrollar la fuerza muscular, promover la saciedad y permitir la pérdida de peso. Primero el seitan, hecho a base de gluten, el seitan es una fuente de proteínas muy conocida tanto para vegetarianos como para veganos. También se conoce como carne de trigo o gluten de trigo, ya que coincide con la textura y la consistencia de la carne cuando se cocina. Cada ración de 100 gramos de seitan contiene 25 gramos de proteína. También contiene selenio y pequeñas cantidades de hierro, calcio y fósforo. Puede freírlo, saltearlo o asarlo a la parrilla para incorporarlo en una receta de su elección. Sin embargo, si es sensible al gluten o sufre de enfermedad celíaca, debe evitar el seitan. Segundo el yogur griego, el yogur griego se diferencia del yogur normal por un proceso de colado que elimina el suero, un líquido que contiene lactosa, un azúcar natural que se encuentra en la leche. Esto significa que el yogur griego tiene una concentración de azúcar más baja que el yogur normal. Contiene calcio, proteínas, probióticos, yodo y vitamina B12. Una taza de yogur griego tiene 23 gramos de proteína. Gracias a su alto contenido de proteínas, puede ayudar a mejorar la salud ósea, reducir el apetito y el hambre, estimular el metabolismo y mejorar la salud intestinal, entre otros beneficios. Tercero el tofu. Si está optando por una dieta vegetariana para cumplir con los requisitos de proteínas de su cuerpo, los productos de soya pueden ser su mejor opción. Los orígenes del tofu se remontan a China. Está hecho de condensación de leche de soja, que luego se prensa en bloques blancos sólidos. El tofu es un alimento rico en proteínas y también contiene todos los aminoácidos esenciales, importantes para tu cuerpo. Una porción de 100 gramos de tofu contiene 8 gramos de proteína. Además de ser rico en proteínas y una serie de nutrientes saludables, el tofu también puede protegerlo contra varias condiciones de salud, como problemas cardíacos, diabetes e incluso ciertos tipos de cáncer. Cuarto el temper. Una comida tradicional de Indonesia, el tempe está hecho de soja fermentada. Con una cartera de nutrientes bastante impresionante, es un reemplazo popular de la carne para los vegetarianos. En un estudio realizado con 20 hombres obesos, se les administró una dieta rica en proteínas que incluía proteínas a base de soja o de carne. Después de 14 días, se observó que ambas dietas condujeron a una pérdida de peso, una reducción del apetito y un aumento de la saciedad sin diferencias significativas entre las dos fuentes de proteínas. Una porción de 84 gramos de tempe viene con 15 gramos de proteína. Una taza de tempe contiene cerca de 2 tercios del calcio que se encuentra en una taza de leche entera. Dado que se somete a fermentación, el ácido fítico que se encuentra en las hojas se descompone, lo que facilita la absorción y la digestión. Quinto, las lentejas, una fuente inagotable de proteínas. Las lentejas crecen en vainas y están disponibles en variedades rojas, verdes, negras y marrones. 100 gramos de lentejas cocidas contienen 9,02 gramos de proteína. Consumir lentejas puede reducir el riesgo de obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes y promover una tesis cabellos saludables, peso reducido y mayor energía. Una fuente económica de proteínas, las lentejas también pueden compensar el folato y el manganeso en sus necesidades nutricionales diarias. Con una gran cantidad de recetas que se pueden usar para preparar lentejas, son sin duda el alimento vegetariano rico en proteínas más versátil que puede ayudarlo a completar su lista diaria de salud. Sexto, el edemama. El edemama es la soja inmadura, también conocida como soja vegetal. Son de color verde y se pueden agregar a sopas, ensaladas, guisos o simplemente se pueden consumir como snack. Una taza o aproximadamente 155 gramos de edemama viene con 18,5 gramos de proteína. Además de ser una fuente rica en proteínas, también puede ser fundamental para reducir los niveles de colesterol, lo que reduce los riesgos de enfermedades cardíacas y mejora el perfil de lípidos en la sangre. Con un recuento bajo de carbohidratos e índice glucémico, es un refrigerio perfecto para aquellos que también intentan controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Séptimo, los garbanzos. Los garbanzos, originarios del Mediterráneo y Oriente Medio, también se conocen como garbanzos. Una taza de garbanzos cocidos viene con 15 gramos de proteína. También son excelentes fuentes de carbohidratos, hierro, fibras, ácido fólico, potasio, manganeso, fósforo y una gran cantidad de otros nutrientes beneficiosos. También se ha demostrado en varios estudios que una dieta rica en garbanzos puede ayudar a reducir los niveles de colesterol, controlar el azúcar en la sangre e incluso puede ayudar a reducir la grasa abdominal. El selenio, un mineral que se encuentra en los garbanzos, ayuda a que las enzimas de su hígado funcionen correctamente y también puede desintoxicar algunos compuestos que causan cáncer en su cuerpo. Octavo, las semillas de chía. Una cucharada de semillas de chía contiene 3 gramos de proteína. Las semillas de chía son pequeñas semillas negras y provienen de la planta salvia hispánica. Su rico contenido de proteína se complementa con una impresionante presencia de nutrientes. Incluyen altos niveles de fibra, calcio, ácidos grasos omega 3 y varios otros micronutrientes. Todos los carbohidratos que contienen las semillas de chía son fibra que el cuerpo humano no digiere. La fibra no aumenta el azúcar en la sangre y no necesita insulina para desecharse. Las semillas de chía tienen un 40% de fibra, lo que las convierte en una de las mejores fuentes de fibra del mundo. Noveno, los cacahuetes o maní, son ricos en proteínas, llenos de grasas saludables y conocidos por mejorar la salud del corazón, los cacahuetes pueden ser una manera fácil de acumular proteínas en su cuerpo. Media taza de maní viene con alrededor de 20,5 gramos de proteína. Son un alimento bajo en carbohidratos, por lo que son perfectamente saludables para los diabéticos. Una excelente fuente de proteínas y minerales como biotina, cobre, niacina, manganeso, fósforo, vitamina E y magnesio, los cacahuetes se pueden incorporar fácilmente en su dieta diaria como refrigerio o como parte de una comida de rutina. Decimo, la levadura nutricional. La levadura nutricional se vende comercialmente como polvo amarillo de hojuelas. Su sabor a queso se puede combinar muy bien con puré de papas o tofu revuelto. También se puede espolvorear sobre la pasta o se puede disfrutar como un sabroso aderezo en las palomitas de maíz. Una porción de 28 gramos de levadura nutricional contiene 14 gramos de proteína y 7 gramos de fibra. Varios estudios han demostrado que la levadura nutricional puede ayudar a desarrollar la inmunidad y también puede reducir la inflamación que se produce como resultado de una infección bacteriana. Puede ser un gran alimento para ayudar a combatir las uñas quebradizas o la caída del cabello gracias a una alta concentración de proteínas. Muchas gracias por escucharme. Como siempre le deseo mucha salud y que tenga un excelente día. Gracias por ver el video.